Dale marcha atrás de este lado, por el viento Marcha atrás, eso, así controlás Y detrás de no alejarte acá del muelle, veníte para acá Dale hacia adelante y apuntame acá, donde estoy Dale ahí, dale fluido el movimiento, todo, flexión de piernas, completo Vení para este lado, más acá, por el viento Dale más acá, del otro lado, del izquierdo, dale, dale Sí, sí, clava más adelante, más adelante clava No, 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 ahí marcha atrás, sí